El bullpen de Los Ángeles Dodgers para la temporada 2021 de Grandes Ligas, aquí en Pasión Azul. ¿Qué tal amigos de Pasión Azul? Bienvenidos a un episodio más del podcast en español de Los Ángeles Dodgers para Con las bases llenas y ¿Qué pasa MLB? Mi nombre es Erika Aguirre y el día de hoy estaremos hablando sobre el bullpen, las diferentes opciones que tendrá la organización Angelina para conformar el cuerpo de relevistas para la temporada 2021 de Grandes Ligas. Y para este tema tenemos un invitado muy especial, se trata de Jesús Quiñones, broadcaster y host de Q Deportes. Jesús, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás? Muy bien Eric, gracias por la invitación. Muchas gracias de nueva cuenta por aceptar la invitación Jesús y vamos a pasar al tema del día de hoy, que es el bullpen. Y quiero tocar el tema, yo creo que más polémico, el rol más polémico para la organización Angelina, que es el cerrador. Todos sabemos que Dave Roberts le ha dado la confianza a Kenley Jansen para mantenerse como cerrador de la organización Angelina para la temporada 2021 de Grandes Ligas. ¿Cómo ves esta decisión Jesús, de que al final de cuentas, a pesar de todos sus antecedentes en playoffs, Kenley Jansen se mantiene como cerrador para el 2021? Bueno, hay que darle crédito, ¿no? Yo creo que por algo es uno de los mejores revistas, si ves los números entre los mejores cerradores. Obviamente cuando se trata de la organización ha sido el mejor cerrador de los Dodgers, pero es por el trabajo, ¿no? Sabemos que bajó un poco la velocidad, eso le ha afectado un poquito el rendimiento y también la colocación. Hemos visto también los cambios que ha realizado Kenley Jansen, tener que tratar de incorporar lanzamientos rompientes. Y yo creo que todavía tiene la oportunidad, ¿no?, de ser un lanzador importante. En este caso mencionas el error que se le da como cerrador, pero yo creo que la veteranía, lo que significa para este equipo, es algo que puede ayudar. Y yo creo que ahora también pensando en una temporada de 162 juegos, ¿no?, olvidándonos de los 60 juegos del año pasado, se tiene que pensar en algo de consistencia. Y Kenley Jansen, a pesar de que ha fallado, ha mostrado más bien consistencia sobre la lornita. Sí, Jesús, tocas un tema bastante importante y que me gustaría abundar más en ello, que es el tema del buen desempeño que ha tenido Kenley Jansen, sobre todo en temporada regular, ¿no? Tiene 11 temporadas con los Dodgers, todas ahí con la organización Angelina, y creo que lo ha hecho bastante bien. Si revisamos un poco de los números de Kenley Jansen, por ahí en 2016 y 2017, creo que fueron sus mejores años con una efectividad por debajo de los dos, así que eso te habla del buen desempeño que tuvo. Y además, otro dato curioso y que me parece interesante es que desaprovecha muy pocas veces las oportunidades que tiene a la hora de salvar, ¿no? Es un serpentinero que cuando le toca cerrar, cierra la cortina, cuelga el cero y consigue ese rescate tan importante. Lastimosamente, yo creo que siempre se le va a recordar más por todos esos fallos que ha tenido en postemporada. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Pero también hay que notar que el ser relevista es algo de ajustes. Los mejores relevistas de hace dos temporadas en ciertos casos ya no figuran, ¿no? Estamos viendo ahora a Liam Hendricks ser el mejor cerrador y el mejor relevista, ¿no? Acaba de firmar un contrato con los medias blancas, pero es una posición en donde te puede ir mal una temporada, puedes regresar a hacer los ajustes y tener, por ejemplo, una actuación como Blake Trinan, ¿no? Que batalló en el 2019, ya en el 2020 regresa y puede ser efectivo. Es cuestión de ajustes. Y lo que sí sabemos de Kenley Jansen es que está realizando el ajuste. Eso lo hemos visto en la lomita, cómo está incorporando más el slider, cómo está pensando más en la secuencia de lanzamientos, cuando en algún momento en su carrera no necesitaba pensar en nada de eso. Él solamente era la recta cortada y era muy difícil para los bateadores de conectar con ese lanzamiento, conectar de una manera sólida. Así que él también está haciendo los ajustes. Ahora sí es esperar a ver si van a dar resultados. Sí, esos ajustes que también comentas Jesús son muy importantes, sobre todo teniendo en cuenta que, pues, su arsenal o los tipos de lanzamiento que cuenta Kenley Jansen, pues destaca más la recta cortada, ¿no? El llamado cutter, que lastimosamente para él ha disminuido su velocidad, ¿no? Por ahí de 2016, 2017, donde eran sus mejores años, oscilaba entre las 94 e incluso 95 millas, ¿no? Ya para la temporada 2020, la que acaba de pasar, tuvo un descenso, me atrevería a decir, incluso un poco dramático, ¿no? Incluso llegando, oscilando entre las 90 y las 91 millas. Así que eso termina afectándole, yo creo, al rendimiento de Kenley Jansen, pero esperemos que con estos ajustes que está realizando, sobre todo el meter la slider, que en años pasados no la requería y ahora está ocupando más, veamos un Kenley Jansen mejorado y renovado, sobre todo teniendo en cuenta que es su último año de contrato. Sí, también hay que darnos cuenta que él no es un lanzador, ¿no? Digamos, su posición natural es como receptor, entonces él viene aprendiendo igual que muchos otros relevistas que se han convertido en lanzadores y como mencionamos, por primera vez tiene que incorporar ahora ese arsenal o más del arsenal que tiene y lo vamos a ver. Sí, yo creo que a veces lo difícil es verlo en la novena entrada, en situaciones apretadas y tratar de, bueno, pedir que nos dé esas actuaciones como las que vimos, mencionaste, el 2016-2017, ¿no? Y yo creo que todo eso quizás se refleje también de la manera que lo utilice Dave Roberts porque vimos en los playoffs, incluso en la serie mundial, que él no fue la única opción para Dave Roberts, hay otras opciones y si es solamente la cuestión de la velocidad, que yo creo que con Kelly Jansen es más bien la colocación de la bola, pero si estamos hablando de velocidad, hay jugadores, ¿no?, en ese equipo que pueden lanzar con bastante velocidad, incluyendo un nombre que sonó mucho el año pasado que fue Bruce Dahl-Graterol. Sí, así es. Vamos a hablar un poco, ya que mencionas esto de Bruce Dahl-Graterol y otras opciones que hay en el bullpen de los Dodgers para ser cerrador o cumplir este rol tan importante en cualquier novena de grandes ligas. Mencionas el caso de Bruce Dahl-Graterol, ¿no? Jesús, Bruce Dahl-Graterol, venezolano, que lo ha hecho bastante bien y sobre todo destaca por esta recta prácticamente que alcanza las 100 millas y que lo hizo bastante bien en la serie mundial teniendo buena participación. ¿Cómo ves a Bruce Dahl-Graterol en su segundo año ya con la organización angelina y que destacó y se terminó ganando un lugar en ese bullpen? Bueno, yo creo que hay que reconocer que Bruce Dahl-Graterol no tenía mucha experiencia, ¿no? Cuando llegaba a los Dodgers, aparte de una temporada corta de 60 juegos, tampoco te ayuda mucho en ese sentido, pero él ha mostrado mucha madurez, mucha capacidad de poder ajustar. Estuve platicando con él a principios de semana, mencionó la experiencia que pudo obtener de parte de sus compañeros, lo que le pudieran ayudar. Todo eso ayudó, ¿no? Estar en momentos importantes y poder reaccionar. Tuvo un momento, recordemos ese honrón que se robó Cody Bounder en la pared, Fernando Tatis Jr., un tremendo batazo y aún así, después de este juego en las series que le siguieron, pudo tener buen papel, ¿no? Yo creo que eso muestra la madurez de Graterol, cómo él puede realizar los ajustes, mencionó la colocación de la bola, enfocarse un poco más en otros aspectos y yo creo que eso ha mostrado, ¿no?, que tiene la habilidad de estar en las situaciones que lo colocan, no importa si es la séptima, octava o novena, poder responder y todo eso yo creo que se va a considerar, ¿no?, cuando se piensa en un cerrador si es que necesitan llenar ese vacío. Sí, y además teniendo en cuenta que Kenley Jansen, ya lo había mencionado anteriormente, termina su contrato en 2021, ¿tú cuál crees que es el futuro de Kenley Jansen, Jesús? teniendo en cuenta estas situaciones, ¿qué ha pasado prácticamente toda su vida con la organización de Los Ángeles? ¿crees que se le pueda renovar el contrato por ahí tal vez uno o dos años también teniendo en cuenta su edad, que ya es grande? Sí, yo creo que es algo interesante, ¿no? y no te, ¿qué te puedo decir? Esta temporada baja ha sido tan extraña, especialmente cuando se trata de relevistas, vimos a Joaquín Soria firmar por un año con Diamond Bucks, también Sergio Romo, nombres que antes habíamos escuchado, ¿no? que de repente tienen que firmar contratos de un año porque no se está dando contratos largos para relevistas, es algo que estamos viendo, yo creo que es una parte importante para la organización, no solamente dentro del terreno, pero también ha ayudado mucho en la organización fuera del terreno, yo creo que todo eso se considera, ¿no? y si estamos hablando de un contrato de un año, dos años, ¿por qué no los Dodgers no considerarlo, ¿no? Especialmente si él ya también puede aceptar otros roles que le puedan tener el equipo, yo creo que eso también va a ser importante ver esta temporada, la química, ¿no? La dinámica entre él y el resto del bullpen, pero Kenny Johnson sigue siendo un líder dentro de ese grupo de relevistas y yo creo que sí, va a ser interesante, similar a la situación yo creo de Justin Turner, ¿no? que a pesar de los años, a pesar de también las lesiones que ha tenido, sigue siendo una pieza importantísima, por eso lo traen de regreso, por eso firma otro contrato y yo creo que posiblemente podría ser lo mismo con Kenny Johnson. Sí, efectivamente, además de que este bullpen me parece una gran combinación entre peloteros con experiencia, ¿no? También tenemos el caso de Black Training, otros peloteros que ya tienen varios rodajes en grandes ligas y otros peloteros que apenas tal vez están iniciando su carrera, ¿no? Como es el caso de Brudal Graterol, y Víctor González, pero creo que esa conjunción de experiencia con juventud la terminó beneficiando a los Dodgers para tener un bullpen bastante sólido. Sí, y eso se va a necesitar, ¿no? Yo creo que la experiencia es importante y a tratar de ayudar a estos jóvenes, lo ha mencionado Kenny Johnson, es difícil, ¿no? Lanzar la novena es algo completamente diferente de cualquier otra entrada, es algo que se reconoce en todas las grandes ligas, yo creo que yo, obviamente, el talento lo tiene un Bruce para lanzar la novena, pero también hay que considerar, ¿no? Que nunca ha estado ahí, no ha estado ahí regularmente, y yo creo que teniendo a alguien como Kenny Johnson ayuda, y volvemos al tema de Blake Trinan, ¿no? Él también fue cerrador en algún momento, él podría también llenar ese vacío si es que se necesita de un dado momento, pero en este caso es Kenny Johnson, la figura a quien todo mundo ve como el cerrador, y yo creo que se lo ha merecido, y yo creo que se tiene que seguir respetando, pero también se pueden aprender, ¿no? Se pueden aprender estos jugadores nuevos de él, y pensar también en algún momento también tener ese lugar. Sí, así es, mencionas un poco lo de Blake Trinan, me gustaría pasar a ese tema, Blake Trinan, que yo creo que yo lo veo más como cerrador, por ahí ya estuvimos hablando que se va a quedar Kenny Johnson, al menos la primera parte de la temporada, vamos a ver cómo va su desempeño, cómo va pasando estas cosas, pero al menos la primera parte, Kenny Johnson va a ser el cerrador, hablando ya un poco tal vez del preparador, me parece interesante lo que te puede aportar Blake Trinan, lo mencionaste bien Jesús, fue uno de los mejores cerradores en su momento, lo hizo bastante bien hace un par de temporadas en grandes ligas, ahora con un pelotero más como experiencia, yo creo que sí puede aportar más en este ámbito de preparador, o tal vez trabajar la sexta, séptima entrada, pero te puede dar una entrada de calidad. Sí, el movimiento de la recta, y también la velocidad no se puede ignorar, tiene los lanzamientos para poder ser efectivo tarde en los innings, y también si le quieres dar la bola en la novena, no es un jugador que le va a sacar la vuelta a una situación de ese tipo, pero yo creo que lo más importante aquí es reconocer la manera que han utilizado los daños, los relevistas, no solamente poniéndole las etiquetas del relevista de la séptima, relevista de la octava, de la novena, cerrador, o como le quieran decir, y yo creo que en este equipo la mentalidad es colocar al pitcher adecuado, indicado para el mejor enfrentamiento, si estamos hablando que es la parte alta del orden de algún rival, si son dos derechos que van a empezar, yo creo que ahí se piensa de una manera, también la velocidad, el movimiento, el tipo de lanzamiento, todo eso que viene con los números que son los que dominan ahorita el deporte, Dave Roberts va a tomar la decisión el mejor lanzador para ese bateador o para ese grupo de bateadores, y entonces eso, bueno, le quita a Blake Trinan quizás ese título de preparador, no menos importante, pero yo creo que si en la sexta vemos una situación en donde necesitan sacar esos tres outs y es la parte gruesa del orden, entonces no me sorprendería verlo más temprano, pero como mencionamos, no porque sea menos importante, pero porque esos son los enfrentamientos que lo van a querer utilizar. Sí, efectivamente, con esto de la sabemetría, el hecho de utilizar los números para situaciones exactas en el juego, pues ha permitido esta renovación y esto también ha afectado en el bullpen y creo que los peloteros con más experiencia en el caso del bullpen de los Dodgers se han adaptado bastante bien, hablamos del tema de Black Trinan que lo ha hecho bastante bien, pero otro que lo ha hecho bastante bien es Joey Kelly, Joey Kelly que llega de Boston Red Sox cuando fue campeón de la Serie Mundial, ahora está con los Dodgers y creo que también ha sabido desempeñar ese papel, se le requiere tal vez en la octava, él entra, saca los tres outs, él entra tal vez en la séptima, saca un out y se acabó el peligro para la novena Angelina, pero creo que también es importante señalar lo que te puede aportar Joey Kelly, yo creo que es otro de los relevistas con experiencia y que son parte fundamental de este bullpen. Sí, lamentablemente para Joey Kelly han sido las lesiones, yo creo que todo el mundo sabe que tiene la capacidad de hacerlo y en los escenarios más grandes lo vimos de primera mano con Boston cuando estaba con el equipo campeón en el 2018, la Serie Mundial que se coronaron en Dodger Stadium, Joe Kelly es un lanzador de momentos grandes, así que obviamente se le respeta, por eso se le da el contrato, pero la salud, si está saludable yo creo que puede ser factor, no lo vimos mucho en playoffs y también cuando lo hemos visto últimamente entra lanzando la curva, yo creo que ese es el lanzamiento que él va a utilizar, creo que en una de las salidas el año pasado tiró 14, 15 curvas consecutivas, no utilizó la recta a pesar de que tiene buena recta y yo creo que eso va a lo mismo, fijándose en los números, los bateadores que podrían batallar con ese lanzamiento, bueno, quizás es una opción y es la manera que se está jugando, hay que reconocerlo, es de ese tipo de esa manera han tenido éxito los Dodgers y yo creo que de esa manera van a seguir jugando. Sí, efectivamente, no por nada, a pesar de que fue una temporada de 60 encuentros, terminaron ganando la serie mundial y son los vigentes campeones, así que esto se va a ir desarrollando de igual manera y otro de los pitchers que también se adaptó y yo creo que a todos nos sorprendió fue el caso de Víctor González, el serpentinero mexicano que debutó apenas en la temporada 2020 en los playoffs tuvo muy buenas apariciones, incluso terminando ganando ese juego 6 ante Tampa Bay Rays para a la postra llevarse ese anillo de serie mundial, yo creo que también Víctor González va a ser parte fundamental de este bullpen, tanto con Bruce Dahlgraterol, Joey Kelly, Blacktrain y Kelly Jansen, yo creo que van a ser los relevistas fijos en este bullpen. Es que, bueno, ha mostrado, yo creo que tanto con las armas que tiene, la poca experiencia, pero bueno, poca experiencia en grandes ligas, pero yo creo que la experiencia de él viene de otros lados, no solamente aquí en Estados Unidos, también jugando en México, yo creo que es un jugador que ha pasado por mucho y ahora estamos viendo los frutos de todo lo que estuvo trabajando, recordamos una historia en donde casi dejaba el béisbol se regresó a Nayarit y bueno, ahora te adelantas a la temporada 2020 y tuvo tanto éxito en los playoffs, mencionaste que fue figura incluso en ese sexto juego y hubo momentos grandes donde pudo sacar outs importantísimos y quizás sorprendiendo a algunos que no sabían que tenía la habilidad de entrar a un juego así de esa magnitud y poder responder y hay que darle mucho crédito, yo creo que va a seguir siendo un lanzador importante y sobre todo porque es zurdo, yo creo que eso también le ayuda el equipo ya no cuenta con Jake McGee que era también uno de los lanzadores importantes del equipo durante la temporada 2020 así que yo creo que también la oportunidad para Víctor de seguir creciendo y quizás tomar un rol un poco más importante. Sí, porque podemos hablar de que tal vez no tenía experiencia como bien lo mencionaste Jesús, pero yo creo que la madurez mental que tiene Víctor González en el hecho de sobrepasar todo lo que ha vivido, el hecho de las lesiones que prácticamente lo dejan fuera y truncan su carrera como beisbolista, todo este tipo de situaciones que te van marcando en la vida, yo creo que eso provoca que tengas una madurez mental muy grande y que a la hora de la lomita de las responsabilidades se vea y que tal vez te puedas bajar en la lomita de las responsabilidades y puedas lanzar en un juego de la serie mundial en un juego tan decisivo como era el 6 y poder sacar los resultados, así que teniendo en cuenta eso y además que es un pitcher zurdo y que en todos los bullpens se necesita y se requiere esta cualidad de los serpentineros, pues al final yo creo que va a partir como alguien fundamental en el bullpen de los Dodgers. Sí, y hay que reconocer también, ¿no? Es un lanzador que ataca y yo creo que eso vale muchísimo, ¿no? Él va a entrar a atacar al bateador y eso obviamente te lleva a buenas cosas y para él fue ese campeonato junto con Dodgers. Sí, sin duda, pues ahí estuvieron yo creo que los relevistas más importantes o que más verán acción durante el bullpen, bueno, saliendo del bullpen para los Dodgers en la temporada 20-21 de Grandes Ligas y quiero pasar ahora a los refuerzos, ¿no? Que también obviamente van a tener acción y quiero iniciar con Corey Neville que viene de Minnesota Twins, tiene alguna experiencia en Grandes Ligas, pero ¿qué es lo que podemos esperar de Corey Neville para la temporada 20-21 de Grandes Ligas, Jesús? Sí, más veteranía, yo creo que la realidad es que el equipo, sí, de hecho hizo algunos cambios y yo creo que teniéndole la confianza, ¿no? Estos nuevos elementos que pueden entrar, mencionamos que no firmaron otra vez a este lanzador zurdo que ayudó tanto, también Floro fue cambiado, Caleric, también otro zurdo que fue cambiado, ¿no? Pero cuando hablas de McGee, que tuvo también buena temporada, varios elementos que no van a estar y yo creo que la confianza es para estos jugadores, ¿no? Keneivo, por ejemplo, que el año pasado solamente participó en 15 juegos, pero creo que están pensando en esa temporada de 2018 en donde terminó con una buena efectividad, 3.58 en la temporada anterior, 1.78 y también volvemos al tema, ¿no? Juegos salvados en el 2017 salvó 39 juegos, otra opción también quizás para esas entradas tarde, también si necesitan ayuda o en los playoffs, ¿no? Y yo creo que agregar brazos veteranos es algo que el equipo ha hecho muy bien reconociendo a esos lanzadores que quizás pueden dar un poco más, recuerdo en el 2017 que fue Brandon Morrow, ¿no? Uno de los lanzadores que salió de la nada que no esperaban mucho de él y terminó siendo pieza importante para el equipo en playoffs y en la serie mundial. Regresa, de hecho, Brandon Morrow con el equipo invitado a las prácticas primaverales, pero yo creo que puede ser otro más, ¿no? Otro jugador que puede responder y Jake McGee, ¿no? Que volvemos a ese jugador ya con Colorado no había figurado, lo dejaron libre y se viene a Dodgers a convertirse en uno de los relevistas también más importantes del equipo. Yo creo que todo eso es el crédito a la manera que se desarrollan los lanzadores dentro del equipo, no solamente veteranos que encuentran otra vez nueva vida con el plantel angelino, pero también los jóvenes, ¿no? Que salen de las ligas menores, hay también tantos ejemplos de jugadores que han podido responder, lo estamos mencionando y yo creo que por eso, ¿no? También es importante que reconocen algo en un jugador como Corey Knable y yo creo que va a ser interesante ver cómo lo utilizan y cómo van a tratar de maximizar el potencial que tienen. Sí, así es, creo que al final de cuentas el bullpen fue el que más se movió durante esta temporada baja por parte de los Dodgers de Los Ángeles, ya mencionaste algunos cambios que yo creo que a mí en lo personal el cambio que más me dolió o creo que le va a terminar afectando a los Dodgers es el cambio de Adam Kolarik, ¿no? Sabemos que Adam Kolarik tal vez no es un pelotero de mucho renombre, un relevista que pues tal vez aparecía en las últimas entradas, pero de verdad cuando lo aparecía te colgaba el cero y te acababa el peligro. Si nos vamos a los números y revisamos sus estadísticas, tiene una efectividad muy baja y esto te habla de que el pelotero, el relevista pues respondía siempre en los momentos importantes para los Dodgers. Sí, yo creo que varios, ¿no? También Floro fue un jugador que también respondió y obviamente nos acordamos mucho de las actuaciones en postemporada y a veces es lo que queda más grabado, pero es una temporada larga, ¿no? 162 juegos, ocupas brazos, ocupas jugadores que te pueden dar entradas día tras día. Pedro Báez es el ejemplo más claro, ¿no? Por algo le decían la mula porque era un jugador que siempre iba a tomar la bola y era un jugador que era consistente, ¿no? Muy difícil la vida del relevista porque siempre se notan las malas salidas, ¿no? Pero yo creo que son bajas importantes. Báez, Floro, mencionaste Calera que también era un zurdo que en situaciones estuvo muy bien y ahora vas a tener que hacer una combinación con esos veteranos que entran y también, ¿no? Alex Bezia que llegó de Miami a través de ese cambio por Floro, pero también algo que le puede dar y yo creo que es algo importante de notar es que en una temporada de 162 juegos un jugador como este nuevo Alex Bezia que mencionamos de Miami es las opciones que tienen si el jugador puede subir algún tiempo después bajar si es que necesita trabajar algunas cosas un jugador joven es algo que le da un poco de poco de flexibilidad y ya algunos de esos lanzadores veteranos que ya no tienen opciones o que ya no tienen la manera, ¿no? de estar quizás un tiempo con el equipo pasar a triple A ahora que se iba a ver en la temporada de ligas menores el año pasado fue un poco diferente porque los rosters estaban expandidos y aparte no había ligas menores no tenían que ir a la Universidad del Sur de California pero eso también es algo que tomar en cuenta la flexibilidad del jugador en cuanto al roster de 40 jugadores yo creo que eso también va a figurar muchísimo y ha figurado en realidad en este equipo de la manera que construyen el roster Sí, hay bastantes opciones yo creo que para el bullpen también otra que no se ha mencionado pero es nueva adquisición de los Dodgers durante esta temporada 2021 es el caso de Garrett Clevenger que llega a él en el cambio entre Tampa Bay Rays y Phillies de Filadelfia los Dodgers terminan recibiendo a Garrett Clevenger que es un pelotero que no tiene mucha experiencia debutó la temporada pasada con los Phillies de Filadelfia pero yo creo que puede aportar cosas interesantes al equipo y también hay que tener en cuenta dos relevistas bueno serpentineros que yo creo que van a fungir tal vez como relevistas gran parte de la temporada que es el caso de Tony Van Soling y Dustin May que se puede decir que tal vez ellos podrían ser parte de la rotación de abridores pero teniendo en cuenta los grandes nombres que están ahí en ese cuerpo sólido de estelares tal vez ellos en un par de ocasiones o incluso más puedan estar siendo parte de bullpen Sí, absolutamente yo creo que hay que recordar que la rotación es de solamente cinco lanzadores y ahorita Dodgers cuenta con siete pitchers que pueden llenar esos vacíos la veteranía los contratos y muchas cosas más nos indican que son May y Gunsler los dos lanzadores que en estos momentos no tienen un espacio en la rotación eso podría cambiar sabemos que pueden pasar muchas cosas Dustin May recibió la oportunidad el año pasado de ser abridor porque se lesionó Clay and Kersha en el día de apertura y él terminó lanzando en este primer juego de la temporada así que muchas cosas pueden pasar y es un buen problema de tener demasiados lanzadores en este caso yo creo que le da un poquito más de flexibilidad al equipo angelino de poder utilizarlos como relevistas largos yo creo que ese rol va a ser importante para el equipo y también lo que vimos el año pasado es que eran salidas cortas incluso a veces los juntaban a los abridores en este caso digamos Tony Gunsler que abra el juego y Dustin May después de la cuarta entrada entra y aporta tres o cuatro entradas de su parte y ya completan un juego yo creo que eso también es algo que vamos a ver en esta temporada la creatividad de utilizar a estos pitchers que no solamente son prospectos o no solamente son jugadores jóvenes prometedores pero ya también en escenarios grandes han mostrado que lo pueden hacer y yo creo que todo eso se va a aprovechar de la manera que Andrew Freeman y su equipo y Dave Roberts lo hagan está de verse pero son importantísimos no porque no tengan un espacio en la rotación de cinco no quiere decir que no van a poner un granito de arena y creo que va a ser más importante de lo que se puede esperar a veces sí creo que esto como se le denomina que es el opener tiene sus pros ventajas tiene sus pros y ventajas pero pues muchas veces tal vez la gente que le gusta el béisbol antiguo no le gusta todo este tipo de situaciones pero eso ya depende de la moralidad y de la organización que tenga cada equipo así que tanto Tony Guns como Dustin May pueden funcionar bien como openers o relevo largo y hay otros dos serpentineros que yo creo que los vamos a ver en la temporada 20-21 de grandes ligas que vienen del sistema de ligas menores y de las granjas que se han caracterizado por ser serpentineros estelares pero teniendo en cuenta la gran cantidad de abridores que hay los podemos ver como relevistas que es el caso del mejor prospecto de los Dodgers Josiah Gray que tiene invitación al Spring Training y el caso de Gerardo Carrillo el serpentinero mexicano que es parte del roster de 40 hombres ¿tú cómo ves esta situación Jesús? ¿crees que ellos dos puedan debutar la próxima campaña en grandes ligas con los Dodgers? yo creo que sí yo creo que es un equipo que no le saca la vuelta no a llamar a sus jugadores jóvenes yo creo que han estado desarrollándose con el equipo también Josiah Gray estuvo con el plantel durante la temporada durante esos entrenamientos en el verano y también ya después cuando el equipo llevó el grupo de jugadores a los playoffs Josiah Gray estaba entre ellos yo creo que eso es importante y recuerdo juegos simulados en donde él estuvo lanzando a los bateadores una preparación para grandes ligas que yo creo que más allá de estar tocando en la puerta yo creo que ya están los planes es algo que el equipo viene haciendo yo creo que todo mundo sabe del talento de Josiah Gray es un jugador que llegó en el cambio ese que incluyó y así el puy con los rojos de Cincinnati y era el elemento más importante de ese cambio yo creo que ahora lo está mostrando está haciendo las cosas bien quizás lo único sería si no pudo lanzar el año pasado tanto y dónde está físicamente pero yo creo que para eso es ese tiempo de preparación para estar listo para la temporada yo creo que lo vamos a ver completamente Gerardo Carrillo también es un jugador que fue invitado durante esos entrenamientos de verano también está figurando yo creo que para él el trabajar en el control será importante y tratar de acostumbrarse a una zona de grandes ligas pero también es un lanzador estuve hablando con Mike Brito al respecto y él está completamente convencido de que pronto lo vamos a ver en grandes ligas y también lo ha mostrado a través de la preparación fuera del terreno hablamos de lo físico Mike Brito me lo estaba mencionando él no contaba con ese físico de un principio ahora vemos los ejercicios que hace a través de sus redes sociales es un jugador muy dedicado está trabajando muy duro y yo creo que pronto lo vamos a ver también poder poner lo suyo ya con el equipo grande sí totalmente de acuerdo yo también creo que ellos van a iniciar primero tal vez en sistema de ligas menores lanzando después ya cuando haya oportunidad mientras se vaya desarrollando la temporada 2021 de grandes ligas podrán subir con el primer equipo y hacer el debut anunciado en grandes ligas sí yo creo que lo vimos el año pasado otros jugadores que estaban por delante de él pero me viene a la mente Mitchell White que también fue un jugador que no participó mucho pero sí tuvo su oportunidad pudo lanzar pudo contribuir y yo creo que de esa manera los Dodgers pueden aprovechar especialmente en una temporada donde no sabemos exactamente qué esperar sí Mitchell White otro otro serpentinero que podría ser parte del bullpen por ahí tuvo creo que tres o cuartos participaciones durante la temporada pero es otro relevista bastante interesante en esta amplia gama de jugadores yo creo que a los Dodgers no les va a faltar picheo y al final de cuentas este es el nombre del juego no el picheo así que mientras la rotación de abridores se encuentre bien y el bullpen pueda conservar la ventaja de aquellos juegos que tal vez se mantengan apretados yo creo que se perfila muy bien para poder defender ese título de serie mundial sí y volvemos a lo mismo yo creo que es un equipo que ha sido muy creativo han cambiado un poco las estrategias fuera de lo común fuera de lo tradicional para algunas personas quizás no les parezca que sea el béisbol real mencionaste lo del opener pero es la manera que se está jugando y es la manera que se está teniendo éxito por algo Tampa Bay y Dodgers enfrentaron dos equipos muy modernos ambos bajo el mando de Andrew Freeman yo creo que no es por coincidencia están aprovechando de las estrategias que los está llevando a tener éxito y más cuando tienes jugadores talentosos que ves la alineación o la rotación o el cuerpo de bullpen de relevistas que tiene el equipo y a fin de cuentas podría ser Blake Trident el cerrador de cualquier otro equipo podría ser Knable quizás el cerrador de cualquier otro equipo en la liga nacional pero no Dodgers lo van a tener para poder utilizarlo de la manera que quieran y yo creo que todo eso es el crédito que se le da a la directiva del equipo de poder encontrar estos jugadores de firmarlos a esos contratos y de tener un bullpen lleno de brazos potentes Sí, efectivamente aquí la cuestión es que el béisbol se ha ido renovando a lo largo de los años y creo que los Dodgers han podido adaptar bien a esta situación y sobre todo hacer elecciones bastante inteligentes en el mercado teniendo en cuenta esta situación de las elecciones que han tenido en el mercado Jesús y teniendo en cuenta que durante mucho tiempo en esta temporada baja se rumoró que los Dodgers podrían estar buscando otro relevista porque se habló mucho de que podría llegar Brad Hahn podría llegar Liam Hendricks ¿crees que en los próximos días podremos ver tal vez la llegada de algún nuevo relevista? porque todavía quedan hasta el día de hoy que se está grabando este episodio piezas interesantes en el mercado una de ellas pues creo que es Roberto Zuna el mexicano ¿crees que los Dodgers puedan todavía adquirir un relevista más? ¿o con este cuerpo que tienen de serpentineros relevistas se van a quedar para la temporada 2021? Bueno, la verdad no sé qué está pidiendo Roberto Zuna pero yo creo que si tienes la oportunidad de sumar un brazo de ese tipo no importa quién tengas yo creo que es la misma mentalidad que vimos del equipo con respecto a Trevor Bauer tenías una rotación entre las mejores de todas las grandes ligas y todavía sumas al ganador del premio Cy Young 2020 yo creo que cuando hay la oportunidad de firmar a un jugador así se tiene que hacer y si Roberto Zuna tiene en sus planes lanzar con un equipo ganador si él está pensando quizás en un contrato corto porque es lo que ofrecen estos equipos ahora dos, tres años o algo por el estilo yo creo que si se pueden poner de acuerdo yo creo que el equipo sí lo haría yo pensé cuando firmaron a Trevor Bauer que quizás ahí había terminado el presupuesto del equipo para esa temporada 2021 se me hizo muy difícil a mí pensar que iban a superar los impuestos esa marca donde empiezan a sumarse los impuestos y de repente le ofrecen un contrato a Justin Turner y yo creo que eso también es importante porque muchas personas estuve hablando con Jorge Castillo que es él escribe para los Angeles Times él me mencionaba que él veía un cambio para poder mover un poco de dinero y acomodar a Justin Turner eso sería una posibilidad incluso no lo hizo el equipo no solamente contrataron a Justin Turner y no soltaron a nadie en ese tiempo se hablaba de David Price que lo podían cambiar para deshacerse de su salario y traer a Justin Turner pero incluso no lo hicieron de esa manera los dueños decidieron agarrar todo tomar toda la nómina y seguir adelante yo creo que eso es algo también importante del equipo así que poder decir no ya el equipo está bien es muy difícil y pensar todavía ya no me atrevo o no a decir que el equipo no es capaz de gastar más dinero porque lo que nos ha mencionado o lo que nos ha mostrado es que van a hacer todo lo posible para estar en la mejor situación y la verdad es que Roberto Zuna te hace un mejor bullpen no importa qué bullpen tengas Roberto Zuna es un tremendo brazo y yo creo que si lo puedes adquirir adelante sí totalmente de acuerdo ha demostrado su valía tanto en Toronto Blue Jays como Astros de Houston ha demostrado que es un gran cerrador y caería de maravilla con la organización Angelina a pesar de todo este bullpen que hemos analizado en los últimos minutos ahora sí ya por último Jesús la pregunta obligada tú ves a los Dodgers favoritos sobre los padres de San Diego y favoritos sobre otros equipos tal vez como los Mets o los Bravos de Atlanta en la Liga Nacional y poder llegar a otra serie mundial yo creo que le tienes que dar el crédito yo creo que son los favoritos creo que en Las Vegas puedes encontrar esos números y puedes apostar pero en realidad es un equipo que se ha formado es increíble lo que han hecho y todavía si el equipo no está en su mejor momento para digamos julio o agosto cuando esté la fecha límite de cambios no me sorprendería que realicen otro cambio para mejorar aún más es algo que hemos visto agresivo al equipo y por eso también se me hace que sí serán los favoritos y continuarán tratando de mejorar y padres ha hecho las cosas muy bien yo creo que ellos reconocieron que necesitaban abridores durante los playoffs lo que más les faltaba y de repente no solamente te llegan dos abridores pero dos abridores de calidad para mí Blake Snell en ese sexto juego estuvo dominante y yo creo que ver eso otra vez 18 veces o bueno que él lance unas 3-4 salidas contra Dayos en la temporada regular será muy emocionante yo creo que van a ser duelos muy interesantes por algo no se está hablando de una rivalidad nueva que no habíamos visto en tantos años que antes era con San Francisco ahora San Francisco ha tomado un paso hacia atrás y estamos viendo a los padres que también están apostando por todo pero también viene la presión de tener que ganar la división algo que los Tigers han hecho parece que cada año desde que fue el año 2013 algo así pero es algo que ahora sí hay un equipo que puede competir con ellos y el costo de no superar a un rival como padres va a ser tener que jugar en el juego de Comodín y yo creo que todo eso también es importante no solamente te estás jugando la división pero si es que tienes que entrar a los playoffs como Comodín ya sea padres o ya sea Dodgers se complica un poquito más yo creo que Dodgers a fin de cuentas sigue por delante hay que darle el crédito que ganan la Serie Mundial y también que los barrieron en los playoffs eso no se puede ignorar quizás salgan con mucha hambre los padres me encantaría verlo me encantaría ver la competencia entre estos dos equipos que se van a enfrentar tantas veces en la temporada regular y con nombres tan grandes yo creo que eso también Manny Machado Fernando Tatis que ahora se convierte en una de las figuras más grandes del béisbol con el contrato que firmó pero mencionamos Blake Snell Hugh Darvish y todos estos jugadores de Nelson Lamet que ya parece que está saludable jugadores importantes que no me sorprendería la verdad si es que si logran ganar la división o ponerse por delante de los Dodgers o pelear con los Dodgers un campeonato de liga nacional y ganar no me sorprendería para nada pero ahorita en este momento creo que todavía favorezco un poco más a Dodgers todo está de verse sí totalmente de acuerdo esas declaraciones que dio Blake Snell hace unos días sobre que a él le gustaría enfrentarse a los Dodgers en cada serie que exista durante la temporada 2021 de grandes ligas pues yo creo que le pone más sabor no más sazón a esta rivalidad que van haciendo día con día entre los padres de San Diego y Los Ángeles Dodgers así que van a ser interesantes duelos imperdibles sobre todo por las grandes rotaciones por los grandes light knobs que tiene uno y otro equipo así que va a ser muy interesante ver esa disputa por el banderín de la división oeste de la liga nacional y después esos play-ups que digo apenas estamos en los Spring Trainings pero creo que ya se saborea todo lo que pueda venir en la temporada 2021 de grandes ligas de verdad Jesús te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y hablar un poco sobre el bullpen de los Dodgers muchas gracias Erick muchas gracias a ti bueno mi nombre es Erick Aguirre me pueden seguir como erick-aguirre en todas las redes sociales y nos estaremos viendo en el próximo capítulo de Pasión Azul el podcast en español de Los Ángeles Dodgers